Primero, ¿cierto? Bienvenidos al encuentro virtual. Después de esta semana de descanso, espero que hayan podido descansar. Y hoy día siempre, como siempre, nos acompaña a mi Lucía, ¿cierto? Que va a estar participando de la actividad que vamos a hacer hoy día. O sea, la última clase introdujimos, ¿cierto? Un tema que en esa clase me dediqué a que ustedes vean que se relacionaba con lo que habíamos visto antes. Alcanzamos a hacer ejemplos en que ustedes me ayudaban, pero lo que falta, ¿cierto? Para recordar bien o reforzar bien es que hagamos algunos ejercicios. Entonces, hoy día vamos a trabajar con eso. Primero vamos a recordar algo, ¿cierto? De lo que pasé en el encuentro anterior. Después vamos a desarrollar una actividad. Los voy a separar en grupos al azar, pero es algo cortito en realidad. Es para que puedan entre ustedes, ¿cierto? Ayudar a resolver o qué ideas tienen para resolver la situación. Y de ahí volvemos, ¿cierto? Y lo resolvemos entre todos. El objetivo, entonces, de hoy es resolver problemas usando el principio multiplicativo, ¿ya? Ahí voy a recordar un poquito qué cosa era esto. Y lo primero, ¿cierto? Es recordar algunas reglas, ¿sí? Sobre los encuentros virtuales. Lo hemos visto varias veces y lo que más me interesa aquí, ¿cierto? Es, primero, que busquen un espacio, ¿cierto? Donde sea cómodo, no para descansar, sino cómodo para que ustedes puedan entender bien y trabajar bien lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo de conectarse antes lo han cumplido siempre, así que no hay problema con eso. Lo del micrófono, ¿cierto? Y encender la cámara, sobre todo cuando uno inicia, también lo cumplen. Bueno, si alguien no puede, ¿cierto? La idea es que avise antes. Y la última parte, siempre yo les recuerdo que en mi caso, ¿cierto? Pueden activar su micrófono en cualquier momento si tienen una duda, ¿sí? A mí no me complica eso. De hecho, me ayuda mucho más para, en ese momento, detenerme, ¿cierto? Y buscar otra forma de explicar, a lo mejor, algo que no se está entendiendo, ¿ya? Y la otra parte tiene que ver con la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Algunos consejos, ¿cierto? En cuanto al COVID. Sobre todo lo que es el lavado frecuente de manos. ¿Cierto? Si salimos, ¿cierto? Mantener la distancia, usar mascarilla. Y cualquier síntoma que uno pueda sospechar, ¿cierto? Ir a un centro de salud. Ahora volvamos, ¿cierto? A recordar qué fue lo que vimos en el último encuentro. El último encuentro, aquí voy a hacer un recorrido más o menos rápido, ¿cierto? De lo que vimos, de algunas diapositivas que vimos. Partimos con esta situación que estaba aquí, dividida en dos casos y dos preguntas, ¿ya? Donde yo quería que ustedes vean la diferencia, ¿cierto? De los dos principios que vimos, que son el multiplicativo y el aditivo. El primer caso, y que era con la primera pregunta, tenía que ver, ¿cierto? Con opciones que yo tenía, ¿cierto? De realizar este viaje. Primero realizaba, ¿cierto? Un viaje aéreo, un traslado desde el aeropuerto y un alojamiento. Entonces, venía una opción después de otra, por decirlo así. Tenía opciones de pasaje, ¿cierto? Después de haber elegido una, tenía opciones de traslado y después tenía opciones de alojamiento. De hecho, esto se podía reflejar como un diagrama de árbol, si uno quería, ¿sí? En la primera situación, ¿cierto? Uno podía, ¿cierto? Hacer separaciones para los pasajes aéreos, ¿sí? Que eran cuatro diferentes, si uno quiere. Ahora, esto uno, después, ¿cierto? Vimos una forma de hacerlo más corto. Después de cada una, ¿cierto? De las opciones, de las cuatro opciones que tenía, salían, ¿cierto? Estas tres, tenía transfer o taxi. Dos opciones para cada una, ¿se fijan? Dos para cada una. Y después, ¿cierto? Tenía tres opciones para cada una, ¿sí? Y esto se repetía en cada caso. Y así entonces podíamos ver nosotros el total de opciones totales que había. ¿Sí? Que era al final cada ruta diferente que armábamos. Y una versión corta que después vimos era multiplicar las opciones en cada caso. Aquí tenía cuatro opciones, ¿cierto? Acá tenía dos opciones. Y acá tenía tres opciones. Entonces ahí estaba la regla multiplicativa. Si yo multiplicaba el total de opciones, tenía el total de opciones para responder a esta pregunta. ¿Cuántas opciones distintas tenía de realizar, cierto, ese recorrido, por decirlo así? Y el caso dos, la diferencia es que yo no tomaba una decisión o una opción y después tomaba otra nueva, ¿sí? No eran etapas a seguir, sino que yo, de todas estas opciones que me daban acá, yo elegía una sola. Entonces si yo elegía, por ejemplo, una de las actividades de turismo aventura, ya no podía elegir, cierto, una de los parques nacionales. O sea, yo tenía que elegir al final. Acá ya o es una o es la otra. Por lo tanto, el total de opciones se sacaba sumando. Sumaba las cinco, más las ocho, más las seis. Me daba el total de opciones para esa pregunta, ¿sí? Entonces esos eran los dos casos que habían. Y después pasé, cierto, a... Bueno, estaba la... La explicación que acabo de dar, cierto, pasos a seguir. Tiene que ver con principio multiplicativo. Cuando tengo que elegir dos opciones que no pueden ocurrir al mismo tiempo, el aditivo. Y les mostré, cierto, dos ejemplos. Uno para cada uno y les pedí, cierto, que identificaran... Cuál era para cada principio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, ¿cierto? Yo podía elegir entre tres pantalones y después, cierto, una nueva etapa, podía elegir entre las cinco poleras. Podría haber hecho un diagrama de árbol, ¿cierto? Tres opciones de pantalones y después de cada opción de pantalón tenía cinco opciones diferentes de poleras. O podía aplicar el principio multiplicativo. Entonces, tres por cinco, quince, ¿sí? Y el caso dos tenía que ver con el aditivo porque no pueden ocurrir las dos al mismo tiempo, ¿cierto? Tengo zapatos y zapatillas y yo voy a escoger si yo me quiero calzar una de las dos. Tiene que ser o zapatos o zapatillas, ¿ya? Entonces, por eso aquí estaba el aditivo. Yo al final terminaba sumando las dos opciones que tenía para zapatos, las tres para zapatillas. Entonces, tenía cinco opciones de calzado. Esa era la diferencia entre las dos. Eso, más o menos, era lo que vimos en la clase anterior. Y pasé a explicar, ¿cierto?, qué significaba esto, un factorial. Porque lo íbamos a estar ocupando después, ¿cierto? Las clases que vienen vamos a ocupar bastante esto. Hicimos algunos ejemplos de, más o menos, qué significaba. No sé, aquí voy a preguntar si alguien se acuerda qué significaba, por ejemplo, tener un 4 factorial. ¿O cómo resolvía eso? A ver si alguien se acuerda. Factorial de 4, 4 factorial. ¿Qué significaba o cómo puedo saber cuál es el resultado o el valor de eso que está escrito ahí? ¿Qué significaba? Multiplicar, ¿cierto? Esteban me dice acá por el chat, ¿cierto? Multiplicar todos los números desde el 4 hasta el 1, ¿sí? Básicamente eso es lo que está explicado en esta parte de acá abajo, ¿se fijan? Tengo un número que en este caso es el 4, ¿sí? En este caso mi n es el 4. Y me dice que empieza a multiplicar entonces. Desde ese numerito. Y reduciendo en 1 su valor, ¿se fijan? Por el 3, por el 2, hasta... Eso significa los puntos suspensivos, porque depende del número, no sabemos en cuántas de estos voy a multiplicar. Pero siempre llegando hasta el valor 1, ¿se fijan? Eso es lo que significaba. Entonces, ahora podemos saber cuál es el valor de esta expresión. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. ¿Se fijan? Eso también lo vimos en la clase anterior, porque es algo que vamos a estar... trabajando. En el caso de que apareciera el 0 y el 1, ¿cierto? Está definido que su valor es 1, ¿ya? Para cualquier otro número entero, trabajamos con esta expresión. Vamos a trabajar solo con números positivos, ¿ya? Básicamente ahí está... En resumen lo que vimos en el encuentro anterior. Y lo que quiero ahora, ¿cierto? Es, más que nada, trabajar un ejercicio. Un ejemplo desde 0, ¿sí? No vamos a estar ocupando esto todavía, porque me interesa, ¿cierto? Como ha pasado casi dos semanas desde el último encuentro, entonces partir otra vez de un ejemplo desde 0 para reforzar lo que expliqué con otro ejemplo en la clase anterior. Esa es la idea. Y para eso vamos a trabajar en grupo un ratito, ¿sí? La actividad no es muy larga en realidad. Y después vamos a resolverlo todos juntos acá, entre todos, ¿sí? Entonces, es esta la situación que les voy a plantear ahora. Hay una competencia de atletismo, ¿sí? Ahí están los cuatro participantes. Y lo que queremos ver es el orden en que pueden llegar, ¿sí? Esa es la idea. O sea, lugares desde el 1 al 4 sin empate. Entonces, ¿cuáles son todos los órdenes distintos en que pueden llegar, ¿cierto? A la meta. Eso es lo que quiero que ustedes me respondan, ¿ya? Y para eso les voy a pedir que hagan un listado de todas las posiciones posibles que pueden aparecer, ¿cierto? Al llegar a la meta. Por cierto, estoy trabajando con una actividad del libro, ¿ya? Por si alguien quiere ayudarse, ¿cierto? Del libro. Es página 252. Pero en todo caso, como puede haber alguien que no tenga el libro, yo todas las preguntas las pongo acá en pantalla, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esta es la situación, ¿ya? Cuatro personas, ¿cierto? Corren una carrera, ¿cierto? Y cuáles son todos los órdenes diferentes que podemos encontrar. Y estas son las preguntas que vamos a responder, ¿sí? Me tapo un poquito aquí la pantalla. Ya. Fijan, esta es la primera, que es la que ya les mencioné, ¿cierto? Escribir, ¿cierto? Un listado con todas las posibilidades, sin considerar que hay empate, ¿sí? Es lo primero que van a hacer, ¿ya? Y después, entonces, vamos a ir respondiendo las otras preguntas que están acá. Entonces, lo primero, les pediría que si pueden sacar, ¿cierto? Una captura de la pantalla. Porque esas son las preguntas que van a responder en grupo, ¿sí? La primera es la que abarca un poco de tiempo, porque hay que hacer el listado. Pero una vez que tengan el listado, ya las otras preguntas son súper cortas. Entonces, vamos a dar 20 minutos para trabajar en esto. Volvemos, ¿cierto? Y voy a ir preguntando qué fue lo que fueron sacando. Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo lo resolvió cada, bueno, cada persona en realidad primero, ¿cierto? Y cada grupo. Porque ahí podían, ¿cierto? Intercambiar ideas o comparar si llegaron a la misma cantidad de opciones o no. Estas eran las cuatro personas que corrían, ¿cierto? Y nos hacían las siguientes preguntas, ¿cierto? Entonces, la primera era considerar todos los órdenes posibles en que podían llegar, ¿cierto? Si no hay empates. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta sobre eso es, ¿qué procedimiento hicieron para armar ese listado? Es lo que quisiera saber primero. Si alguien me puede ayudar con eso. Ideas. Es cómo armar ese listado de todas las opciones, ¿cierto? Y que me ayude también a que no me falte ninguno, ¿cierto? Porque si empiezo a decir órdenes así al azar, lo más probable es que después me cueste encontrar cuál me falta. ¿Ya? Ya, entonces, por ejemplo, Montserrat me dice con un diagrama de árbol. Ya, el diagrama de árbol, por ejemplo, nos podría ayudar, ¿cierto? A tener una idea de cómo armar ese listado, ¿ya? Como que el listado vendría siendo más simplificado que el diagrama. Pero, por ejemplo, el primer lugar, ¿sí? Así podríamos armar nuestro diagrama de árbol. ¿Quiénes podrían haber llegado, ¿cierto? En primer lugar. Entonces, ahí tenemos que podría haber sido, ¿cierto? Marcelo. Podría haber sido Hugo. El otro era Emilio y Rubén, ¿cierto? Por ejemplo, si Marcelo llega primero, el segundo lugar, solo pueden ocupar las otras tres personas. Ya, porque Marcelo, ¿cierto? Ya llegó. No puede llegar, si llegó primero, no llega segundo. ¿Se fijan? Entonces, el diagrama como que nos ayuda en esa parte. Entonces, cada una de estas columnas al final viene a ser como el lugar, ¿cierto? ¿Quién llega en primer lugar? ¿Qué opciones tengo para que lleguen en segundo lugar, en tercer lugar y en cuarto lugar? Entonces, el diagrama nos podría ayudar en eso. Y ahí tengo una respuesta más. Entonces, esto me da una idea, ¿ya? Entonces, voy a completar un poquito la parte de arriba para que vean ustedes, ¿cierto? ¿Cómo me puede ayudar este diagrama de árbol? Entonces, si llegó Marcelo, ¿cierto? Las otras opciones podrían ser Hugo, Emilio y Rubén. ¿Se fijan? Si llegó primero Marcelo y después llegó Hugo, el tercer lugar, ahí tengo dos opciones posibles nomás. Que serían Emilio y Rubén, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Primero Marcelo, segundo Hugo, tercero Emilio. Entonces, el cuarto lugar, por obligación, solo me queda Rubén. Y en cada uno de estos me va a pasar exactamente lo mismo. Lo que va a ir cambiando son las letras, ¿sí? Aquí Marcelo llegó primero, pero seguramente acá va a haber veces que llegue segundo, otras que llegue tercero. Pero este esquema es el que va a seguir el diagrama, ¿sí? Eso quiere decir que a partir de esta E también voy a tener dos caminos diferentes. A partir de esta R, dos caminos diferentes. Esto se va a repetir aquí, se va a repetir aquí y se va a repetir acá. ¿Qué es lo que me pedían a mí? Armar un listado. Entonces, el diagrama podría haberme servido. Es una opción. Entonces, ¿cómo podría haber armado mi listado yo? Pero, bueno, considerando que, primer caso, cuando Marcelo llega primero, ¿ya? Al final, el listado es todas las ramas que hay aquí en el árbol. ¿Se fijan? Esta es una. Entonces, la primera podría ser Marcelo, Hugo, Emilio y Rubén. Ahí tengo un orden de llegada, ¿se fijan? La otra es cuando Marcelo todavía es primero, ¿cierto? Hugo todavía es segundo. Pero aquí es donde cambio yo. Ahora Rubén primero, o tercer lugar, Emilio cuarto lugar. Ya. Aquí tengo la primera idea. Si yo no quiero usar el diagrama, también podría haberlo hecho de esta forma. Ya. Consideremos todos los casos en que Marcelo llega primero. ¿Se fijan? ¿Cuántos casos van a ser? Bueno, dos para esta, dos para esa y dos para esa. Y es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, otra opción era esta. Sé que hay seis casos donde Marcelo va a llegar primero. ¿Se fijan? ¿Ya? Aquí están los casos cuando Hugo llega segundo, pero podríamos tomar el caso donde Emilio llega segundo. ¿Se fijan? Y podríamos tomar el caso después donde Rubén llega segundo. Entonces, esta es otra forma de hacerlo. Sin diagrama, ordenadamente también puedo armar mi listado. Ya. ¿Qué podría poner aquí entonces? Alguien que me ayude. Marcelo primero, Emilio segundo. ¿Qué más podría colocar acá? ¿A quién podría poner tercero aquí entonces? Ahí tienen varios respuestas, Mister. Sí, Esteban dice M-H-R-E-M-H-E-R-M-R-H-E-M-R-E-H-M-E-R-H-O-M-E-H-R. Ahí Esteban Escobar tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Claro. Seis, creo. Seis. Dos, cuatro. Sí, seis. Estas son las seis opciones que tengo acá. ¿Se fijan? Entonces, sin diagrama podría ir ordenadamente. Considerar los casos donde Marcelo va primero, ¿cierto? Entonces, el diagrama me da esa idea al final. ¿Cuántos tengo para Marcelo? Seis casos. Y sé que con los otros va a pasar lo mismo. Entonces, para eso me podría ir al diagrama y después parto acá. Entonces, aquí cambio el orden ahora. Si Hugo llega primero, entonces acá Hugo va a llegar cuarto. O sea, si Hugo llega tercero, acá llega cuarto. Y hago el cambio. La R cuarto, la R tercero. El caso de acá, entonces, ahora me falta trabajar con Emilio y Hugo. Entonces, un caso donde Hugo es tercero y otro caso donde Hugo es cuarto. ¿Se fijan? Y ahí está Emilio ahora. Que llegue cuarto, que llegue tercero. Entonces, con esa idea, tengo todos esta rama de aquí. Esa es la que acabo de armar. ¿Sí? Marcelo, Hugo, Emilio y Rubén. Marcelo, Hugo, Emilio y Rubén. ¿Se fijan? Entonces, cada uno de estos caminos es al final el listado. Ahí tengo, para este caso, Marcelo primero, están los seis. Entonces, después podríamos probar con otra persona primero y sigo la misma idea. Entonces, podríamos considerar después que Hugo es primero. Y obviamente, también voy a tener seis. ¿Se fijan? Esa es la idea. Y así podrían armar el listado. Entonces, el segundo lugar lo voy a ir cambiando. Ahora podría ser Marcelo, ¿cierto? Entonces, voy a tener dos casos para Marcelo. Que llegue segundo. Dos casos para que Emilio llegue segundo. Dos casos para que Rubén llegue segundo. Sigo la misma idea de acá. ¿Se fijan? El segundo lugar se repite dos veces. Y los dos que faltan, intercambio los lugares. Aquí, ¿qué me falta? Me falta Emilio y Rubén, ¿cierto? Entonces, Emilio tercero, Rubén cuarto. O al revés. Rubén tercero, tercero, Emilio cuarto. ¿Se fijan? Y así puedo ir completando yo todo este listado que está acá. Entonces, vayan ustedes completando. Los que no pudieron hacerlo, lo pueden hacer de esta forma. Y vayan completándolo en su cuaderno. Entonces, tenemos casos en que Marcelo es primero. Casos en que Hugo es primero. Después tendríamos que ver los casos en que Emilio es primero. Y los casos en que Rubén es primero. ¿Se fijan? Mister, aquí hay una respuesta aquí. Cristóbal Valenzuela. Dice cuatro por tres por cuatro. Hace una pregunta. Ya, eso cuando veamos la letra D, vamos a ver si estás en lo correcto o no. Otra forma de obtener todas las posibilidades. Ahí me haces acordar de la respuesta que diste tú. Entonces, ustedes completen lo que falta, yo también lo voy a completar acá. Mientras yo voy hablando igual. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Hugo y Emilio. Entonces, me falta trabajar con Rubén y Marcelo. ¿Se fijan? Entonces, Marcelo, Rubén. Rubén, Marcelo. ¿Se fijan? Después vamos a ver una forma más corta de hacer esto. ¿Se fijan? Pero igual siempre, si es que no me acuerdo de alguna fórmula, alguna cosa, siempre está el camino largo. ¿Cierto? Entonces, veamos cómo lo pueden hacer sin que se les falte ninguno. Y por eso estoy haciendo este orden. Y acá lo que me falta, ¿cierto? Son Emilio y Marcelo. ¿Cierto? Entonces, intercambio el orden. Marcelo antes y después Emilio antes. ¿Se fijan? Y ahí tengo seis más. Entonces, ya tengo una idea del total. Aquí van a salir seis y acá también van a salir seis. Ya, los voy a ir escribiendo en todo caso. Ya. Bueno, son seis, ¿cierto? Para Emilio. Y voy a ir intercambiando el segundo lugar. Que primero sea Hugo. Después que sea Marcelo. Después que sea Rubén. ¿Sí? Y las dos que me faltan, ¿cierto? Voy intercambiando para armar las dos que están aquí. Entonces, aquí me falta Marcelo y Rubén. ¿Cierto? Entonces, un orden sería ese y el otro sería ese. Está ahí. Acá me falta, ¿cierto? Hugo y Rubén. Y acá me falta Marcelo y Hugo, ¿cierto? ¿Cierto? Y la última, ¿cierto? Los seis casos donde Rubén llega primero. Y en segundo lugar, entonces, podrían llegar Marcelo, Hugo o Emilio. Acá, ¿qué me falta entonces? ¿Se fijan en el orden que, para no equivocarme? Bueno, ahora me falta Emilio y Hugo, ¿cierto? Acá me falta Marcelo y Emilio, ¿cierto? Y acá me falta Hugo y Marcelo, ¿cierto? Y ahí están todos los casos posibles. Entonces, siguiendo este orden, me aseguro, ¿cierto? De que no me falte ninguno, ¿sí? El diagrama me da esa idea. Al final, si yo sigo cada ruta que hay aquí en el diagrama, voy a obtener una de estas, ¿cierto? Acá arriba van a estar todas las de Marcelo. Aquí van a estar todas donde Hugo es, o sea, todas estas que están aquí. Si sigo las rutas que vienen a partir de él, están todas estas. Y acá todas las de Rubén, ¿se fijan? Entonces, ahí tengo formas de hacerlo. Por diagrama, podría después contar cuántas rutas diferentes tengo. En el listado, aquí puedo contar cuántas hay, ¿cierto? Y en delante me estaban dando una opción de respuesta rápida, ¿sí? Bueno. Primero, todos llegaron a los... ¿Cuántas son? 6 por 4, 24. Llegaron todos a la misma cantidad, ¿o no? O a algunos se les pasó alguna. ¿Sí? Ahí se están respondiendo en el chat sobre la consulta que hacía, ¿cierto? Su compañero. En total son... Ese es el listado completo. Ya. Otra versión para hacerlo, ¿cierto? Es el principio multiplicativo. Entonces, yo tenía que ver aquí. Para el primer lugar, ¿cierto? Hay cuatro opciones. Después, cada una de estas tiene tres, ¿se fijan? Cada una de estas tiene dos. Y cada una de estas, en el cuarto lugar, ya les queda una opción nomás. Principio multiplicativo, porque son etapas a seguir. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Otra forma de saber, ¿cierto? El total de opciones. Y la otra, que es la que a mí me gustaría que también se aprendan, es como por casillas o lugares. Entonces, supongamos que tengo cuatro lugares, ¿cierto? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. Y yo me puedo ir preguntando. Cuando quieran llegar en primer lugar, ¿cuántas personas diferentes pueden llegar? Son cuatro. Para el segundo lugar, bueno, como ya hay una persona en primer lugar, y esa no puede estar entonces acá, ya no hay cuatro opciones para el segundo, sino que quedan solamente tres. Para el tercer lugar, bueno, tengo una persona aquí, en primero, una persona en segundo, entonces aquí solo me quedan dos. ¿Se fijan? Tengo una persona en el primero, en el segundo, en el tercer lugar, por lo tanto, para el cuarto solo me queda uno, porque son cuatro personas en total, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, son solo cuatro personas, ¿ya? Y aplico principio multiplicativo, y también llego, ¿cierto? Bueno, esto que está aquí, ¿cierto? Es 4 factorial, que es lo mismo que 24. Y hay hartas formas de sacar, ¿cierto? La misma respuesta, ¿ya? Pero yo quería que primero hicieran la ruta larga, ¿sí? Para que vean por qué nos ayuda tanto esta fórmula que está acá, la del factorial, ¿ya? Consulta sobre esta parte. ¿Sí? ¿Nada? ¿Todo claro? Ya. Después, la pregunta era, ¿el entrenador cree que Marcelo ganará y que Hugo será el último? Entonces, ¿cuántos casos son? Ya, esa respuesta me la dan ustedes. Tengo hasta el listado ahí. Marcelo primero, Hugo último. ¿Sí? Entonces, tienen que revisar, ¿cierto? Pueden revisar el listado. Y ahí tengo varias respuestas. Hay varias respuestas en el chat, mister. Y dicen que son dos. Dos, dice. Sí, si tuviera que hacer el trabajo de hacerme el listado, ¿cierto? Tendría que revisar. Bueno, solo me sirven las que están acá, Marcelo primero. Y ahora de esas, donde Hugo también es último, solamente en esa y esta de acá. O sea, dos casos. Podría hacerlo con esta forma también, ¿sí? Para el primer lugar, hay solo una opción, que es Marcelo. ¿Se fijan? Para el segundo lugar, me lo dejan libre. Para el tercer lugar, me lo dejan libre. Pero para el cuarto lugar, también me dan fijo una opción, que es Hugo. ¿Sí? Entonces, tengo una persona en el primero, una persona en el cuarto lugar. Así que, en el segundo lugar, opciones solo me quedan dos. ¿Se fijan? ¿Ya? Porque ya tengo una persona aquí y una acá, fijos. Según lo que hace la pregunta. Entonces, como en total son cuatro, ¿cierto? Si aquí tengo dos opciones en el tercero, o sea, en el segundo, en el tercero solo me queda una opción, por el que falta. ¿Sí? Entonces, otra vez, principio multiplicativo. Uno por dos, por uno por uno. Dos opciones. Y esa sería la respuesta de esta pregunta. En caso, por ejemplo, que yo no tuviera el listado para ir verificando cuántas son. ¿Se fijan? Entonces, si yo no tengo listado, otra opción que tengo es trabajar con esto. De las casillas que están acá. ¿Sí? Tengo fija la casilla uno, ¿cierto? Pero solo puede ser Marcelo, según el dato que está ahí. Tengo fija la última casilla. Que solo puede ser Hugo. Entonces, en el segundo lugar, me quedan dos opciones que sean Rubén o Emilio. Entonces, uno va a quedar aquí. Tengo dos opciones. Pero acá ya solo me queda una. ¿Sí? Porque tengo fija una persona aquí, otra persona aquí, una segunda persona. La que llegó segunda es la tercera persona. Por lo tanto, este lugar solo puede ser ocupado por el que falta. Una sola persona. Principio multiplicativo y también puedo llegar a esa respuesta que son dos. Que acá, en todo caso, eran esta de aquí, ¿cierto? Y esa de ahí, ¿se fijan? Entonces, sin el listado también podría dar respuesta a esa pregunta que está ahí, ¿ya? Ya, después me dice, sabiendo que Marcelo ganó, así que también trabajo con la primera. ¿Cuántos son los resultados posibles? ¿Ya? Ahora, todos los casos en que Marcelo ganó. ¿Cuántos casos son? Seis. Exactamente. ¿Sí? Todos los que están aquí. ¿Sí? Bueno, si yo no tuviera el listado, también lo podría resolver de esta forma. ¿Sí? Esto es para la pregunta que estamos ahora. El primero es fijo. Solo lo puede ocupar una persona. Pero todos los otros puestos son libres. Así que si aquí llego Marcelo, tengo tres opciones para el segundo lugar. Aquí se quedó otra persona, por lo tanto, solo tengo dos opciones para el tercero. Y una opción para el cuarto lugar. Principio multiplicativo. Y llegamos a... Seis casos diferentes. ¿Se fijan? Entonces, aunque yo no tuviera el listado, también podría resolverlo de esta forma que está acá. ¿Ya? Eh... ¿Cuántos casos se generan si... Eh... Me alcanza el eléctrico, me tapa aquí la... Un poquito. Para cada caso, ¿cuántos resultados se generan al cambiar de lugar a Hugo? ¿Verdad? Eh... Bueno, si cambiamos de lugar a Hugo, lo único que pasa, ¿cierto? Es que para cada caso voy generando dos diferentes. ¿Sí? Después, creo que me queda una pregunta, ¿no es cierto? La cuatro. Dos más, Mister, porque son cinco. Ah, sí. Pero con este listado me queda esta. Ya, comparar la cantidad de casos que obtuvimos al comienzo, ¿cierto? Que son estos de acá. Bueno, con... La que sacamos ahora, ¿sí? En el ítem recién. Estos seis que tengo acá. ¿Ya? Eh... Obviamente son menos, ¿por qué? Porque solamente me están dando cuando Marcelo es primero. Si ustedes ven el diagrama, ya la relación que hay es que yo me estoy quedando solamente con esta parte. Con esta... Sección de mi diagrama de árbol, ¿sí? Donde Marcelo es primero, ¿sí? Es una versión más pequeña. O con del listado solamente con este listado que está acá. Esta sección del listado, ¿sí? Entonces, obviamente, el del listado uno es más grande, la cantidad de casos, porque estoy considerándolos todos. En cambio, el listado que acabamos de hacer, ¿cierto? Siempre es más pequeño porque ya estamos fijando el caso de que Marcelo sea primero. Entonces, obviamente, nos quedan menos casos, ¿cierto? Del total. ¿Ya? Y... Esa es para ustedes. ¿Ya? ¿Qué pasa, cierto? Si ya no son cuatro personas y son cinco. ¿Cuántos casos totales tenga? Tengo, ¿sí? Ahora, no es necesario hacer el listado porque ya vimos otra forma de sacarlo. Entonces, ¿cómo me darían ustedes esa respuesta sin hacer el listado? ¿Ya? El listado era para que ustedes, ¿cierto? Pudieran ver que estos cálculos que estoy haciendo acá son equivalentes a hacer el listado. Entonces, yo me puedo ahorrar de hacer el listado o el diagrama y solo trabajar con esta parte, ¿sí? Con este tipo de cálculos. Ya, los que están acá abajo. Entonces, sabiendo eso, agrego una persona, ¿sí? De las cuatro que tenía, agrego una. Entonces, ¿cuál sería la cantidad total de opciones, ¿cierto? Teniendo cinco personas. Eso es lo que quiero saber. Mister, ahí tenemos una, varias respuestas en realidad. Dicen cinco por cuatro, por tres, por dos y por uno. Luego dicen ciento veinte. Y luego dicen cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es igual cinco. Y da ciento veinte igual dice aquí la Fernanda. Ahí tenemos algunas respuestas. Muy bien, ¿sí? La misma idea de las casillas, ¿sí? ¿Cierto? Ahora, en vez de cuatro lugares, vamos a tener cinco. Entonces, para el primer lugar, tengo cinco. Personas que podrían llegar en ese primer lugar. Como ya llegó una primero, entonces va quedando una menos para cada lugar, ¿se fijan? Total de opciones, principio multiplicativo, ¿cierto? Lo mismo que cinco factorial. Multiplico. Por cuatro, veinte. Por tres, sesenta. Por dos, ciento veinte. ¿Se fijan? Ese es el total de distintas formas que podrían llegar esas personas si es que no empatan, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quería. ¿Se fijan? Ya no necesito hacer el listado y podríamos dar respuesta a este tipo de preguntas aplicando esto, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como una permutación, ¿sí? Que la nombré en la clase anterior, la vamos a volver a ver en la clase siguiente. Pero básicamente lo que me interesa a mí es el total de personas que participan, ¿sí? Ese es mi n. Como son cinco, la fórmula de la permutación, ¿cierto? Era n factorial. Así que sería cinco factorial y podría llegar al resultado que es ciento veinte. Entonces, hay otra forma más de resolver esto. Por la fórmula de permutación o la que estábamos haciendo recién, que era viendo casilla por casilla. Entonces, ahí vamos a ver ejercicios donde es más fácil un método u otro. Entonces, la gracia es que conozcan los dos, ¿ya? Porque aquí hay que reconocer que es una permutación. Eso lo vamos a ver después. ¿Cómo sé yo que puedo aplicarla en la permutación? Porque hay otras más. Lo vamos a ver después. Pero que sepan que existen estas dos formas, ¿sí? Casilla a casilla. O por la fórmula de permutación, que ahí vamos a ver, ¿cierto? Cómo reconocerla. Entonces, ahí como que reforzamos lo que vimos en la clase anterior al final. Entonces, les vuelvo a hacer la misma pregunta acá, pero un poquito diferente saliendo de la carrera. Con esto, ¿cierto? Cerramos la clase. Esta es la situación. Es una clave de cinco letras, ¿cierto? Donde se usan solo vocales y no se pueden repetir. ¿Cuántas claves distintas podrían crear? ¿Cómo me darían respuesta a esa pregunta? La misma idea que hicimos recién. La idea es resolverla, podemos resolverla con la forma de las casillas. Primera pregunta, entonces. ¿Cuántas casillas voy a armar, cierto? O la clave de cuántas letras se compone. Cinco, mister. Ahí están respondiendo. ¿Se fijan? Es igual que la anterior. Y ahí empiezo a hacerme la pregunta. Bueno, ¿vocales cuántas son? Son justamente cinco. Cinco, ¿ya? Entonces, opciones para poner en la primera posición de la clave es lo mismo, ¿sí? Para que vean que es una pregunta diferente, ¿cierto? No es una carrera, es otra cosa, pero puedo aplicar la misma idea, ¿sí? Entonces, cinco opciones. Tengo las cinco vocales disponibles para el primer caso. No se pueden repetir, por lo tanto, la que puse primero, ya no la puedo poner después. Y por eso vuelve a pasar lo que nos sucedió en el caso de las carreras, ¿sí? Con cinco personas. Aquí son cinco letras, ¿cierto? Y cada vez tengo una opción menos porque no puedo repetir las letras. Entonces, también llegamos a lo mismo, que es cinco factorial. Entonces, ahí ven que se pueden aplicar a situaciones diferentes. Pero al final el procedimiento es el mismo. O la idea de cómo llegar a la respuesta es la misma, ¿sí? Eso sería por hoy. La próxima vez ya vamos a ver cómo reconocer lo de la permutación, ¿sí? Que la he nombrado y las otras opciones que hay porque no es la única, ¿sí? Entonces, esto era para reforzar lo de la clase anterior. Gracias. 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 Gracias.